Catelyn Tully o Stark es de esos personajes que son estigmatizados porque no fueron buenos con personajes de los que pensamos o especulamos que son protagonistas de la saga. No solo fans de la serie no la tienen en buena estima, sino también en los libros se le juzga mucho por sus actos, que se les considera erróneos por el desenlace que tuvieron. Si nos pusiéramos en los zapatos de Catelyn Tully tal vez la comprenderíamos mejor, pues es indudable que no debió ser fácil para ella perder a su prometido Brandon Stark para luego casarse con Ned Stark y que al terminar la guerra regresara con un bebé en brazos. Sin duda, seguramente de Brandon el lobo salvaje lo hubiera esperado por la fama que tenía más parecida a Robert Baratheon. Que su esposo el honorable Ned Stark haya hecho eso tuvo que ser desconcertante, aunque ella sabía lo que pasaba en la guerra y las costumbres de los hombres Westerosi de buscar el calor de una mujer durante esos momentos. Ni siquiera Catelyn está en contra de ello y de que tuviera bastardos, el problema era que los Stark son diferentes y Ned se atrevió a criar a su bastardo en Winterfell. Y además, la gente no dejó los rumores acerca de la madre y que fue el gran amor de Ned. Eso para cualquier persona debe ser muy fuerte. Además, George R. R. Martin ya ha hablado por ejemplo del pasaje de Catelyn y Jon en la habitación de Bran y ha explicado que ella estaba en un punto muy oscuro al tener a uno de sus hijos en coma. Además afirma que Catelyn era muy protectora de los derechos de sus propios hijos y en ese sentido siempre trazó la línea entre bastardo y los herederos legítimos. Debemos tomar en cuenta que ella es miembro de una de las grandes casas de Westeros. Además contaba con la educación necesaria para saber de los peligros de los bastardos reconocidos. Su padre y su tío lucharon en la guerra de los reyes nueve peniques, la quinta rebelión fuego oscuro. Lo vimos tiempo después cuando el norte se independizó, siempre estaba el peligro de los bastardos y el trono, en este caso Jon Snow. La rebelión fuego oscuro es una prueba e incluso también aunque sean hijos legítimos pero no herederos se corre algún peligro, pues lo vemos en el caso del maestra Aemon decidiendo ir al muro, para jamás que por medio de él los grandes señores quisieran robarle la corona a su hermano Aegon V. Pero aún más doloroso para ella debió ser que esa mujer, que pudo ser la madre de Jon según los rumores, le dio un hijo a Ned con ese aspecto Stark que sus otros hijos varones no tenían, pues son pelirrojos como los Tully. También a Catelyn se le reclama mucho la captura de Tyrion. La guerra se avecinaba, pues Ned se lo había advertido, era inevitable lo que pasaría y por supuesto la liberación de Jaime Lannister. La liberación de Jaime, además de obviamente querer salvar a sus hijas, era la muestra de una futura paz entre los Stark y los Lannister. La vida de Sansa para Catelyn es más importante que todo lo demás, y tal vez Rob, por este mundo tan patriarcal o esterosi, consideró que la vida de Jaime valía más que la de su propia hermana. Al final de cuentas parecía que Catelyn intuía la caída de su hijo, pero no de la manera tan terrible como se dio todo. Podemos repasar cada uno de los pasos de Catelyn, y sí, Catelyn cometió errores. Pero es muy importante recordar que también lo hacen todos los demás personajes en la canción de Hielo y Fuego. Lo que pasa con Catelyn es que los errores la llevaron directamente a la gran desgracia de obtener consistentemente los peores resultados posibles. También se le acusa a Catelyn que Rob haya pensado en Ross Bolton al aconsejarle que necesitaba a alguien astuto para enfrentarse a Tywin Lannister. Pero la realidad es que sí necesitaba tener a alguien astuto para esa tarea, pues era lo más lógico que enviar a Gran John Umber, quien fue la elección de Rob en un principio. Catelyn solo mencionó que se necesitaba la astucia en lugar del coraje de Gran John. Con Wilder Frey consiguió matrimonios que unirían a los Frey con los Stark, y era una difícil negociación. Luego con los Baratheon podemos ver la humanidad y empatía que hay en ella, ayudando a Brienne, bien pudo dejarla a su suerte, pero no lo hizo. De ser así, quizá pudo negociar con los Tyrell, pues tenía a Sansa para un matrimonio, y quizá si Rob ya tenía pensado en legitimar a John en un futuro, pudiera abrirse la posibilidad de un matrimonio con Marjorie Tyrell. Aunque la idea, sabemos, de legitimar a John no le gustaba nada. Pero se imaginan algo así, Marjorie casada con John, el hijo de Rhaegar Targaryen. Pero bueno, eso ya es un fanfic. Aquí lo importante es que Catelyn consiguió una espada leal como es Brienne de Tar, y que seguramente junto a Jaime tendrán mucho que contar, porque no creo que ninguno de los dos muera a manos de Lady Corazón de Piedra. Catelyn comete errores. Todos los personajes de esta serie lo hacen. Familia, deber, honor, es el lema de su casa, y ella lo cumple cabalmente. Aceptó casarse con Ned Stark. Pues, siempre he cumplido con mi deber, se ha dicho a sí misma recordando este hecho. Luego el amor surgió cuando encontró el buen corazón debajo de ese rostro. Desde que la conocemos aprendemos que ella es la primera y la mejor defensora de sus hijos. Ella misma reconoce sus fracasos y errores. Catelyn lamenta que no pueda defender a todos y cada uno de sus hijos con sus propias manos, como lo había hecho una vez con Bran. En el último momento de su vida, prefería que la mataran, encadenaran, encarcelaran y hasta abusaran de ella, pero su deseo era solo que su hijo Rob viviera. Catelyn es un personaje multifacético, tridimensional, increíblemente humano que no debe ser odiado, sino admirado, porque hizo todo lo que estuvo en sus manos para ayudar a su familia, pero trágicamente falló. Espero te haya gustado este video, y me digas todos tus pensamientos acerca de Catelyn Tully. Cuídate mucho, nos vemos pronto, bye gun.